reconocen eso verdad? pues si y como estan gente de youtube aqui AngelXD bueno en esta ocasión hemos traido Surgeon Simulator 2013 bueno ya, preparamos a la inglesa y bueno esta vez traemos Surgeon Simulator que lo traigo un poco tarde, 4 años después pero bueno pues Surgeon Simulator nunca se acaba pues pero bueno vamos a empezar pero bueno esta vez vamos a empezar pues este juego es muy fan de versiones obviamente esta chido este juego pero bueno aquí como ven no le voy a mentir de hecho estas 3 y 2 con D entonces lo que voy a hacer es empezar obviamente estaba difícil pero vamos a tratar de no? así que empezamos trasplante de corazón ok pues aquí estamos con esto y tenemos que quitar la bata pero es que esta mano está más difícil que nada por eso tenemos que quitar la bata pero esta esta mano esta difícil de manejar de una vez se lo digo esta casi que te ok quitamos la manta y creo que con que empezamos no? pues con lo que empece antes no? quitamos todo esto esto no lo necesito necesito esto ok perfecto ok perfecto y me pongo en modo droga perfecto donde? ok perfecto ya me pongo en modo droga perfecto por favor agarra el reloj no agarra el reloj no agarra el reloj no agarra el reloj perfecto agarra el reloj vamos a quitar esto la manera correcta yo digo que es esta ok ahí como ven ahí dice nivel de sangre y que si ese nivel de sangre se lleva a cero se nos petatea se nos va se nos va el rey que conchas? esto esta muy dificil sabes que de una vez de un solo con el taladro ya esta vamonos de un solo con el taladro conchas quien lo causo? no no lo estoy haciendo no conchas que failing no que es esto no 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 que es esto no 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 que me lo mata quien me lo mata vamos a hacer esto rápido rápido y sencillo ok Ok, casi ya casi Dos huesos más Un hueso más, está, perfecto No Necesitamos la jeringa La jeringa verde Vamos, vamos, vamos Ok, perfecto No ¿Qué es esto? No, se huyó Se huyó Ahí está, no Ahí está, perfecto Bob, Bob, no te mueras, Bob Aquí está tu penicilina No se me muere el pasillo Ok, perfecto Déjalo, déjalo, que no se caiga No, 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 no Bueno Ahí está bien, ok Ahora Ok Quitamos esto No, ya he dicho Quitamos esto Ok, ahora Esto Agarra el pulmón Agarra el pulmón Vamos, que está más abierto que nada Agarra el pulmón Ya está Vamos, vamos Ya no te sirve, Bob Ya no te sirve Ok Esto también Esto también Que no te sirve, Bob Perfecto Ok Voy a quitar el hígado Porque el hígado Tengo un problema con el hígado El hígado nunca me ayuda Así que ¿Para qué tenerlo, no? ¿Para qué tenerlo? Vamos 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 Bueno Ya Ok, tenemos que cortar con un bisturí Ok Vamos al bisturí, 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 bisturí No, ya ergué el martillo, yo quiero el bisturí, bisturí A ver El pulmón es a su lado Ok, perfecto No sé, no sé quién lo agarra de esta forma Pero bueno Ok Ahí Ahí, ahí está Uno No No ¿Por qué? No, bisturí, estúpido No, bisturí, bisturí Bisturí No, bisturí Yo solo quiero Quiero el bisturí No, no, no No puede ser, bisturí Bisturí Bisturí, 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 bisturí Bisturí Ok, está Perfecto Todo muy profesional Creo que este no tiene fin No, está Perfecto Aunque se oye Ok, necesitamos Ok, perfecto Otro bisturí Ok, vamos Vamos, vamos No te mueras No sé No sé No sé No sé No puede ser No puede ser No hay otro bisturí Se queda Ok Le damos Otro bisturí He dicho Otro bisturí Otro bisturí No puede ser No puede ser Ahí está Ahí está Perfecto Vamos, vamos Poco, poco Ok, perfecto Ok Ok, no te mueres No te mueres Ok, ahora Lo que tenemos que hacer Es Necesitar eso Ya, ya Vamos a probar más Hay que hacer la incisión Las tijeras Las tijeras Vamos a probar más Necesitamos otro bisturí Espero que este no se nos caiga Este No Este Vamos Agárralo Ahí está Y Perfecto No Vamos Vamos Este Ahí está Perfecto Perfectísimo Lo tenemos que agarrar aquí Y muere 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 Oh Necesitamos otro bisturí Vamos Se nos acaban Los bisturí Ok Está agarrado De la mejor forma posible Así que No se debe caer Según yo Ok Corta El bisturí Ok Ya vamos Una tripita Está Perfecto 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 Momento de victoria A ver Po Po Deja que Se ponga Hermano Deja Que agarre Tu corazón Tu corazón Está Po Quiere sobre tu corazón Quiere sobre tu corazón Huele Huele tu corazón Viejo Huele chorizo Ahora Saquemos el nuevo corazón Vamos Ahí está Ok Nuevo corazón He dicho corazón Corazón Ok Perfecto Vamos Vamos allá Vamos allá Aguanta Esto no tenía que ser así Vamos Entra Donde debes de estar Vamos 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 Corazón Entra He dicho que entres Corazón Corazón Ahí está Disturí Vamos Agarra El Disturí Disturí Vamos a ver el corazón Ok Vamos a ver que estoy agarrando La verdad Vamos a ver el corazón Vamos 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 Acepta Acepta tu corazón Acéptalo Nuevo corazón La otra ya no te sirvía Acéptalo Que no lo aceptas Ahí está Sergía terminada Parece que ha quedado bien Seguro que sale No parece Ha quedado bien Nivel de sangre 981 Ya se iba a morir Tiempo de cirugía 11 minutos Con 9 segundos 68 Yo que sé Cómo se llama eso Calificación D Corazón Espero que les haya gustado El video de Sushin Simulator Dale like si quieres más Sushin Simulator Suscríbete Dale like Comenta Compartan Que no sé vocalizar bien Y bueno pues Sígueme en todas mis redes sociales Como Facebook Y Twitter Bueno Hasta la próxima Se despide